El cáncer lo tuve en la tibia. Primero estaba en la escuela y empecé a sentir mucho, bastante dolor al pisar y fue incrementando al punto en el que me tuvieron que dar ibuprofeno y así. Entonces me llevaron al médico y me detectaron un cáncer. Tuvimos que buscar rápido a alguien que nos dijera qué teníamos que hacer y empezarlo a quimio. Matías Hernández, el oriundo de Bariloche, recientemente con 12 años, ya radicado en Vallablanca hace varios años, bueno, ha sufrido una de las enfermedades más dramáticas para cualquier ser humano y tiene que ver con el cáncer. Estuvo 10 meses atravesando esta enfermedad entre quimioterapias y operaciones y lejos de su casa en Buenos Aires. Cuenta su historia y también cómo ha atravesado todo este momento. Salimos del consultorio y me empezó a llorar. Yo me quedé como, ¿qué está pasando? Contame. Y no sabía nada. El ser humano de por sí lo tiene miedo, lo desconocido y yo nunca me había operado. Y yo pensé que habrá que asumir lo que pasó y darle para adelante porque no se puede hacer nada para revertirlo. Me sorprendí de la magnitud de la operación. Estaba en quimio, entonces estaba así internado. Estaba en quimio, entonces estaba así internado. Estaba en quimio, entonces estaba en quimio, entonces estaba en quimio, entonces estaba en quimio. Y me llega la noticia de que la había muerto. La agarro y la agarro pata. Y desde ese día juré que iba a desear el cárcel por ella. Gracias por estar ahí. Y aunque a lo mejor me he tratado mal, me voy a descargar con alguien. Y yo no quise. A lo mejor se olvida con mi mamá, sí. Porque no sabía cómo descargar ni verse como yo. Jamás uno está preparado para esto, pero lograste con amor y fortaleza superar esta etapa muy dolorosa. Y seguís luchando por tu recuperación total. El cáncer robó un pedacito de tu vida, de tu infancia, pero no logró llevarse los sueños y tu buen humor. Estamos muy orgullosos de vos. Vendrán cosas mejores para tu vida. Te la mereces. Te amamos. Te amamos, hijo. Estamos muy orgullosos de vos, de tu fortaleza. Y sé que pronto te vas a recuperar del todo y vas a tener una vida muy feliz. Te amo, hijo. Te amamos. Es un chico que lo pasó dentro de lo que cabe bastante bien. Que está saliendo del cáncer y que está siempre con buena cara, no malo. Que nunca hay que poder sentir que la pasas peor. Que hay que estar bien porque el cerebro influye mucho en el estado anímico, en cómo la vas a pasar. Mientras nunca la pases, vas a estar mejor. Te amamos. 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 Gracias.